Les cuento la anécdota que la última vez que hicimos un sketch con los aferrados Joe Se prendieron las alertas, se prendió el foco rojo del C5 De esos de los que tienen que avisar si ven que hay algún delito o así No porque hayamos estado haciendo algún delito, eh Sino porque, sino más bien porque como el sketch, el primer sketch que hicimos era como de la violencia que se vivía en San Luis más o menos Pues resulta que hicimos como si les hubieran dado un levantón a alguien Lo vieron las cámaras y tuvieron que alertar al C5 y decirles Ey, ¿qué está pasando en San Luis? ¿A poco hay un levantón? Y ya les dijeron, ne, 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 son unos jóvenes haciendo travesuras Bueno mi gente, mi gente, tenemos mucho chismecito el día de hoy Mucho chismecito local, estatal, internacional Incluso, bueno para fingirse más cultos durante toda la semana Incluso tenemos chismecitos sobre violencia Resulta que ha habido mucha violencia Y no me refiero a violencia del crimen organizado Me refiero a violencia dentro de nuestras casas Como ven que San Luis es el municipio que tiene más violencia intrafamiliar Eso es horrible, horrible Aquí les tengo los datos al respecto También pues sobre violencia de las guerras Refugiados Que China se está uniendo a Rusia ahora en la guerra hasta con Ucrania También aquí en el Golfo de Santa Clara Que se andan agarrando golpes con la Guardia Nacional Sean bienvenidos ustedes aquí a Redactivos con WhatsApp acá Programa número 20 Número 20 de 2 a 3 de la tarde, lunes a viernes Y comencemos, comencemos Con el chismecito local, internacional y estatal Y de todos lados Muchas gracias a todos los que están conectando Y recuerden que también pueden comunicarse Acá viene el número 653-534-6070 Si quieren comunicarse pueden hacerlo el 653-534-6070 O bien seguirnos en las redes sociales Porque aquí también estamos transmitiendo en vivo Y lo que ustedes comenten Vamos a comentar la noticia entre todos Vamos a hablar sobre ello Bueno Iniciando con todo Iniciando con todo este viernes Que bonito fin de semana Viernes por fin Viernes de aquí a las Kawasaki's Pórtense bien No queremos otra canti Pues resulta mi gente Resulta abriendo con broche de oro Que se captó a la sobrina del presidente Andrés Manuel López Obrador Robándose un celular Robándose un celular A la sobrina de nuestro señor presidente Se puede ver en el video que se publicó en redes sociales Como están en la Cámara de Diputados Y hay un altercado Casi como son nuestros políticos Que de repente se pone a hablar uno Y los demás se bajan a la tribuna Lo empiezan a jalonear Y empiezan a hacer un desastre Estaban haciendo un desastre La sobrina de nuestro señor presidente Estaba al lado del compañero diputado Que estaba dando su discurso Comenzaron los jaloneos Y entre los jaloneos Se puede ver en el video Incluso le pueden ver con un circulito rojo Como ella A la sorda A la sorda Agarra el celular del diputado Y vámonos Se lo embolsa Me esperaría eso Me esperaría eso De alguna otra reunión Alguna reunión de excompañeros De la primaria De la secundaria Con ese compañerito Que siempre fue como medio cholo Y de repente viene Y te quita el celular Me lo esperaría Pero aquí estamos hablando De la sobrina del presidente Una diputada En plena sesión de cámara De diputados Robándole No le importó Que hubiera cámaras Robándole el celular A un compañero No hombre Chula Se hizo escándalo Obviamente Se hizo un escandalazo Obviamente el presidente Pues no ha dicho nada al respecto Lo que si se sabe Lo que si se sabe Pues es lo que está en video Si ustedes lo buscan En redes sociales Búsquelo Búsquelo Antes de que eliminen el video La sobrina del presidente Se roba un celular Y por sobrina Uno se imagina Una niña chiquita Pues no Esta es una diputada Que en plena cámara Se hizo un diputado Se robó el celular De su compañero No hombre Es una chulada Porque incluso se ve gente Delante Hay una cámara fija Grabándolo todo Y aparte Cámaras por todos lados De los diputados Y de los periodistas Por todos lados Y ahí va como que Haciéndole la sorda Como si fuera un plan Para robarle el celular No hombre Es una chulada de imagen Si esos tenemos Como gobernantes Que nos espera con nosotros Como nos espera con los demás Pues bueno Esa no es la única noticia Simplemente quería abrir con esa Porque me impresionó Ver el video De una diputada Robando un celular Como si no les pagáramos Lo suficiente Como si no tuvieran Suficiente dinero Y se andan robando Celulares de sus compañeros Por el amor de Dios Que vergüenza Pues bueno 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 También es lo único que te roban A nosotros también nos roban En las calles Y nos roban la gasolina A ustedes les ha pasado Que alguna vez Van a echar gasolina Y no les echan los litros completos Les ha pasado alguna vez Que como que ustedes Aunque no pueden ver exactamente Como pasando por una manguerita Transparente La gasolina que les echan Aún así se siente el carro Como mira Le acabo de echar un montón de dinero Y apenas se les subió la aguja Nos ha pasado mucho Aquí en San Luis Nos ha pasado mucho Lamentablemente La Profeco no puede estar Revisando todo el día Todas las bombas De gasolina Que hay por todo el país Pero Les tengo una noticia Bonita Fíjense que tal vez Hacemos presión Se puede hacer aquí También en la ciudad En Quintana Roo Poniéndolo como ejemplo Fueron inmovilizadas Cuatro estaciones Al detectar De cada De cada 20 litros De combustible Que despachaban Nada más Le faltaban 7 litros O sea imagínate Que vas a que te echen 20 litros Y nada más Te echan 13 Es algo muy común Es algo muy común Que no te echen Los litros completos La Profeco Intenta hacer su parte Con los operativos Pero resulta imposible Revisar Todas las gasolineras Todo el tiempo Para saber si todos Cumplen con dar Los litros completos Desde julio de 2021 Fíjense Esta es la idea Que podemos implementar Aquí Hay una cadena De gasolineras En las que cualquier Automovilista O transportista Puede pedir Que le comprueben Que le den Los litros Completos Cuando lo hace El despachador Saca una probeta De 2 litros Y la llena Para que el cliente Vea que efectivamente Recibe la cantidad De combustible Que va a pagar No tiene caso De decir Que cadena De gasolineras Son A que clase De gasolineras Me refiero Porque ni siquiera Están en San Luis Ok Ni siquiera Están en nuestra ciudad Es una cadena De gasolineras Que están allá Lejos Allá por el centro De la ciudad Pero fíjense La idea Pero chequen la idea En esta industria Dicen ellos Todo el mundo Empezó a comentar Aquí damos litros Completos Todas las gasolineras Dicen lo mismo Aquí damos litros Completos Pero nadie Te lo demuestra Entonces lo que ellos Hicieron Fue la tarea De demostrarlo A los clientes Decirle ok Si tu pides Que te lo demuestren Lo voy a hacer Como lo hacen Nuestros mismos equipos Dicen ellos Nuestro mismo equipo Le dice que si quiere Que hagan la prueba De litro A prueba de litros Completos O sea Tu no lo tienes que pedir En cuanto llegas A la gasolinera Ellos dicen ¿Quieres que te pruebe Los litros? Si le dices que si Lo hacen Si no Pues nada más Llenen con su chamba El cliente decide En que bomba Y con que manguera Quiere que le hagan La prueba Para que no sea Truqueado Y nosotros Estamos obligados A que en frente De él Se llene la probeta Dos litros Y la probeta Es transparente Para que también Vea la calidad Del combustible Después Tomamos la gasolina Y la echamos Al carro Imagínense Que hicieran esto Aquí en San Luis Imagínense Que lo hicieran En la ciudad Que a gasolinera La que llegues Te tengan que demostrar Primero En una probeta Que si son los litros Completos Y después Se lo echen al carro Que chulada Verdad Fíjense que La norma oficial mexicana Que regula las bombas Para despachar combustible Menciona que Hay un grado de tolerancia Un grado de tolerancia Que dice que Por cada 20 litros De combustible Te pueden faltar O echar de más 100 mililitros Para que se den una idea Es como la tercera parte De una De un refresco de lata De una soda de lata La tercera parte De una soda de lata Eso son los 100 mililitros Por cada 20 litros Que te echen Se supone que Les puede faltar Y no hay ningún problema Esa tercera parte De una lata de gaseosa En combustible Por eso a veces No te dan los litros completos Pero hay otras gasolineras Que si se pasan Como estas Que han estado revisando Que 7 litros No te echan Entonces ya Es bastante Más allá de esa cifra Es una irregularidad Que se puede sancionar Por la Profeco Clausurando la manguera Pueden clausurar Esas gasolineras Pueden clausurar Esas bombas Si se pasan A más de 100 mililitros Que no te echan Por cada 20 litros De gasolina La ley Marca que Dos veces al año Se deben estar calibrando Estas bombas Pero en realidad Se deben calibrar Según su uso Entre más personas La usen Pues más veces Tiene que ser calibrada Aunque cuesta dinero Y cuesta tiempo Y es muy latoso Porque tienen que Cerrar la bomba Tienen que echarle pruebas Pero es mejor Pero es mejor que la hagan Para que nosotros Que somos los consumidores Si tengamos el producto Completo Bueno Y que pasa En el caso remoto De que pidas la prueba Y resulta que el litro No es de litro Te lo digo Regresando De una bonita canción De una bonita canción En lo que cerramos Esta idea Que si presionamos Si presionamos Podríamos hacer Que esta se cumpliera En todo el estado Y también en San Luis Vamos con Kevin Car Vámonos a Marte Y regresamos Aquí a Radioactivos Con WhatsApp Para acá Por la primera 1520 AM Muy bien gente De nuevo Inició el en vivo Inició con todo Fíjense Los litros de la gasolina Que les parece esa idea Que primero te comprueben Que primero te comprueben Que si te están echando Los litros completos Y ya después Entonces si Entonces si ya Ya que te echen la gasolina Esto estaría bien Yo digo que estaría bien Ay saludos A todos los que están conectando No los había saludado Porque comencé El en vivo rápido Porque otra vez Lo comencé Pero apenitas Así apenitas De que lo puse Comenzó ya El anuncio de radio Hagan de cuenta Que cuando comienza Radioactivos Primero sale Un programa de radio Pues sale un Como un anuncio Esos radioactivos Con WhatsApp Acá Por la 1520 Blablabla Y después de ese mini anuncio Ya comienza la estación Cuando estaba el anuncio Yo apenas estaba poniéndolo en vivo Estaba acomodando las cosas Por eso se fue como que Ay ya estaba hablando Cuando comenzó el en vivo Pero bueno Vamos a acomodar Un poquito la cámara Porque me estoy saliendo Del cuadro Y continuamos Ya con sus saludos Vamos a hacer poquito Para abajo La cámara No Espera Espera Ahí así Y ahora Como nos vemos Ahí estamos 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 muy abajo Ahora ¿Verdad? Esos Y así Si estamos muy abajo Vamos a hacerlo Un poquito más Para abajo Y listo ¿Verdad? ¿Verdad? Ahora sí Ahora sí Ustedes están desde este micrófono Y desde aquí está el de la radio Si estuvieran Desde la estación La primera 1520 AM En la radio Estuvieran escuchando La canción que estamos poniendo Pero como está en vivo Pues no hay canciones Para que no nos metan copyright O si descargan La aplicación MyTune Radio Descargan la aplicación MyTune Radio Y desde ahí pueden Desde su celular Si descargan la aplicación Pueden encontrar La primera 1520 Y ahí se va a estar escuchando Miren Aquí está La primera Sí, sí, sí La primera 1520 1520 Y Ahí les aparece Desde la aplicación MyTune Radio La primera es La primera 1520 Le pican Y se comienza A escuchar la radio Y bueno Así nada más Descarguen MyTune Radio Y desde ahí se va a escuchar Regresamos Regresamos aquí A Radioactivos Con WhatsApp Raca Que es su Noticiero informal favorito Su noticiero informal favorito Para Fingir ser cultos Durante toda la semana ¿No? Soy su amigo de WhatsApp Raca Estamos Salud Río Colorado Transmitiendo a través De la primera 1520 AM Y si descargan la aplicación MyTune Radio También van a poder Van a poder Escucharnos A través de cualquier Dispositivo Electrónico Les estábamos contando Les estábamos contando Que hay una idea Hay una idea Que se está aplicando Aquí en la Bueno, no aquí en la ciudad Que se está aplicando En otras partes de México En donde las gasolineras Primero te tienen que comprobar Que te están dando Litros completos Les digo que no tiene caso Mencionar Qué gasolinera es Qué cadena es Porque ni siquiera Está aquí en San Luis Esa cadena de gasolineras Pero lo que yo me pregunto es Fíjense Lo que ellos hacen Para resumirlo Lo que ellos hacen Es que antes de echarte La gasolina Si tú les pides Que te comprueben Que te están echando De litros completos Ellos te ponen Un envase transparente Lo llenan con 2 litros Y para que puedas ver Si sí está completo En caso de que sí esté Ya te echan la gasolina Al carro Y te comienzan a tender ¿Qué pasa en caso De que no De que no No te echen los litros completos De que no se acapare Bueno El protocolo Es pagarle al cliente Todo su consumo Y clausurar Esa bomba En frente de él Después Se le repite la prueba En otra bomba De la gasolinera Para que él vea Que en la otra Si funciona correctamente Y luego Inmediatamente Mandan a una unidad De verificación Y de calibración Para las bombas De gasolina En caso de que no funcionen Tienen que arreglarlo Delante del cliente Y te pagan Todo tu consumo De gasolina Es una idea Que está implementando Una cadena de gasolineras Pero lo que yo voy es ¿Por qué no implementarlo Como ley En México? O para dar el ejemplo Aquí en Sonora Que obliguen Que las cadenas De gasolineras Primero te comprueben Que te están echando La gasolina completa Y en caso de no hacerlo Que te paguen a ti Lo que le vayas a echar al carro Me parece una excelente idea Y creo que si presionamos Lo suficiente Sí podríamos legislar En favor del pueblo Podríamos legislar Para que esto suceda Y que ahora sí Defiendan al consumidor Mi gente Vamos a un breve corte comercial Y regresamos Y regresamos bien violentos La noticia se pone Bastante violenta Pero primero vamos Para ese corte comercial Y regresamos aquí En Radioactivos Con WhatsApp para acá Esto es Radioactivos Con WhatsApp para acá Por eso tengo que andar Despierto Y andar con los audífonos Porque estaba hablando Con ustedes Y de voladas Se me puso el Se me puso el El radio Pues salimos de la canción Se puso el radio Y yo andaba como Bueno Pero miren ya Ya nos sentamos Estamos en comerciales Si ustedes estuvieran En la primera 15-20 En su radio O en MyTuner Radio Desde su celular Estuvieran escuchando Las canciones Y todo lo que podemos Mientras tengo que estarle pendiente Porque no se pasa Ahora sí Vamos a leer Saludos a Michelle Gasolineras Que decidió hacerlo Para ganarle la competencia Y si le está ganando Se está comiendo Toda la competencia Pues obvio Si tú vas a un lugar Donde primero te comprueban Que te están dando La gasolina completa Pues siempre vas a caer A ese lugar Pero qué pasaría Si mejor legislamos Personamos a los diputados Para que legislen Y se haga un protocolo De a fuerza Las gasolineras Te tienen que demostrar Que te van a echar Los litros completos Y en caso de no poder hacerlo Te tienen que pagar tu consumo Eso a mí me parece Hombre La calidad de vida Que tendríamos aquí Ya los carros Tendrían litros completos Siempre Me parece una gran idea Porque ustedes que piensan Si deberíamos obligar A las gasolineras A hacerlo O no Porque también Obligar a que hagan esto Las gasolineras Representa un riesgo Para todos los que quieran Abrir sus propias gasolineras Y al final No van a querer hacer Los negocios También podríamos estar Ahuyentando la inversión O sea Hay pros y contras Hay pros y contras Pero pues ¿Cómo ven? ¿Cómo ven que también la...? Bueno Bueno Los voy a saludar primero Y luego los voy a poner Bien Aquí están sus saludos Les voy a poner el video De la sobrina de AMLO Robando un celular Maricruz Astroga Saludos Dice siempre Siempre no sé qué Ortega Ramos Manuel En Rendichicas de Obregón Te ofrecen esa prueba ¡Órale! No sabía En Rendichicas de Obregón Fíjate Yo no sabía eso Lilia Corona Saludos Saludos a Lilia Corona Saludos desde Obregón Dice Ortega Ramos Manuel Saludos a Serasa Obregón Saludos amigos Dice Santos Díaz Saludos Santos Carlos Arbizu Hermanos De Leche De Leche O De Cotorrisa De Lo Que Quieres Mi Amor Sofi Lás Si Llegaran a hacer eso Van a regalar Arreglar la pompa Para que salga un litro de muestra Y luego la falsa Son capaces Para todo de mañas No tenemos remedio Dice Sofla Pues no Ya ves a la sobrina de AMLO Robando celulares Saludos desde Acámbaro Guanajuato Saludos hasta Acámbaro Guanajuato Y a Mención Rojas Saludos Ahorita voy a seguir leyendo sus comentarios Opinen sobre las noticias Para cotorrer con ustedes Regresamos Regresamos aquí a Redactivos Con Whatsapp Acá por la primera 1520 AM Anunciándoles que estamos Bastante emocionados Bastante emocionados ¿Por qué? Porque la siguiente semana Toda la programación De todos los locutores Que estamos aquí en la radio Vamos a tener de invitados A los empresarios de la ciudad Invitamos a muchos empresarios Para poder entrevistarlos Y poder saber Pues algunas cosas Tener algunas dinámicas con ellos Poder saber Cómo es emprender En esta ciudad Que muchas veces Nos quejamos que es muy difícil emprender Porque las personas Si somos un poquito más Como cohibiditas ¿No? Como que no nos gusta Salir a experimentar nuevas cosas Si nos gusta Un tipo de restaurante Vamos al mismo Toda nuestra vida Y a lo mejor Hasta ahí nos morimos Y morimos felices Porque es el mismo restaurante En lugar de abrirnos Y darle la oportunidad A los negocios emergentes A los negocios Que van saliendo Vamos a tener aquí Empresarios Desde nuevos Emergentes Gente joven Que decidió emprender Hasta ya grandes De los chilos De los que ya tienen un negocio Bien establecido Con muchísimos años de experiencia Vamos a poder tener Esa dualidad Ver esa dicotomía Entre quien va comenzando Y quien ya tiene mucha experiencia Los consejos que nos pueden dar Y la vida Escuchar un poquito de ellos Para poder inspirarnos A nosotros también A hacer lo mismo La semana del empresario Aquí en la primera 15-20 AM Comienza la siguiente semana De lunes a viernes Con todos Está Hilario de los picones En la mañana Luego le sigue aquí Su servilleta El Guasapraca En radiactivos También tenemos El compa Pepe Ya de 6 a 8 Vamos a tener Bastante programación Bastante buena Así que quédense Quédense aquí En la primera 15-20 AM Sobre todo La siguiente semana Que se va a poner Bien interesante Bien Bien interesante Les comentaba Antes de ese breve corte Comercial Les comentaba Esta idea De poder legislar Para tomar la idea La idea que tuvo Una gasolinera Una marca de gasolineras Que no tiene caso mencionar Porque ni siquiera La tenemos en San Luis Ese no es el caso Pero que tiene esta idea De demostrar a quien va llegando Preguntarle ¿Quieres que te demuestre Los litros completos? Si le dices que sí Agarra un recipiente Le llena dos litros En caso de que no se llenen Los dos litros completos Entonces ellos te pagan El consumo de tu combustible Y mandan a arreglar la bomba Y la clausuran al frente de ti Imagínense que legisláramos Aquí en Sonora Para que eso sea ley Para que no sea la idea De una empresa Y quien quiera Quien quiera respetar Al consumidor que lo haga No, no, no Que estén obligados A respetar al consumidor Y no andarnos transeando Como esas veces Que les faltan litros Porque cualquiera puede decir Cualquiera puede decir Aquí sé litros completos Cualquiera los puede decir Demostrarlo Ahí está canijo Ahí está lo chilo Bueno, bueno, bueno Pero ahí no es lo único Que nos podemos poner violentos Les dije que la noticia Se ponía un poquito violenta Regresando a este corte comercial Y es que Estados Unidos Está en alerta Porque quiere que las personas Eviten viajar a México Así es Ahorita que estamos en verano Pues vienen las vacaciones de verano Vienen muchos turistas a México México sigue siendo El principal destino turístico De los estadounidenses Porque somos Somos bellos, hombre México está chilo Está muy chilo Tenemos nuestras fallas Claro Tenemos cosas de que avergonzarnos Tenemos muchas cosas Que arreglar Claro Pero todos lados la tienen Y como somos el país vecino De Estados Unidos Y somos una maravilla Y tenemos un ecosistema Tan hermoso Y al Chile somos bien buena onda Pues somos el principal El principal destino turístico De Estados Unidos Aún así Estados Unidos Siempre emite alertas De lugares a donde No quiere que su gente viaje Que el pueblo viaje Porque son muy inseguros La oficina de asuntos consulares De Estados Unidos Activó una alerta A los turistas norteamericanos Para no viajar a Colima Guerrero Michoacán Sinaloa Y Tamaulipas Pero porque oye Si Michoacán Sinaloa Y Tamaulipas Son muy seguros Bueno Por medio de un comunicado La oficina explicó Que debido al aumento En crímenes Como secuestros Y homicidios Se les recomienda Evitar visitar esos lugares Digo Si quieres ve Si quieres ve Nomás te digo Que hay un aumento En crímenes De secuestros Y homicidios Obviamente eso No es afrodisiaco No hace que alguien Te quiera visitar Bueno El gobierno de Estados Unidos Tiene una capacidad Limitada Para proporcionar Servicios de emergencia A los ciudadanos Estadounidenses En muchas áreas De México Ya que los viajes De los empleados Del gobierno En Estados Unidos A ciertas áreas Están prohibidos O restringidos Estados Unidos Tiene prohibido Que cierto personal Pues propio Cierto personal De Estados Unidos Viaje a ciertos lugares De México Lo que hace Que el riesgo Aumente todavía más Para los turistas En muchos estados Los servicios De emergencia locales Están limitados Fuera de la capital Del estado De las principales ciudades Es decir Que pues no van a estar Preparados en caso De que tengan alguna emergencia Turismo de México Ya lo había contemplado Ya lo había contemplado Y le había ido A rogar a Estados Unidos Que no nos chabaleara Que no nos pusiera dedo Que no le dijera Nadie El crimen Que estábamos teniendo En el país Para no afectar No afectar el turismo Y poder tener Esta entrada de dinero Cabe recordar Que hace un mes El titular De la Secretaría De Turismo Miguel Torruco Se reunió Con las autoridades De Estados Unidos Y trataron El tema De las alertas De viaje Ok Fue a rogarle Estados Unidos Fue a decirle Oye camarada Carnal Por favor No les vayas a avisar No les vayas a avisar Que si está peligroso México Que está peligrosa la situación Dijo él Que esta es una oportunidad Para sugerir Que las alertas De viaje Detallen las zonas Que pidiera representar Problemas Y que no se generalice Pues hay algunos casos Aislados De inseguridad Que se encuentran A varios kilómetros De los destinos turísticos O sea Se está excusando Diciendo el de turismo Ok mira Si hay violencia Va no te voy a mentir Hay violencia Si hay crimen Si hay lugares Si hay zonas Bastante peligrosas En el país Pero sé específico Cuando marque su alerta Sé específico Y de exactamente En qué zona Porque muchas veces Por ejemplo Por poner un ejemplo No digo que esté sucediendo Por poner un ejemplo Imagínense Que Estados Unidos diga ¿Saben qué? No viajen al Golfo de Santa Clara Porque hay mucha violencia Pero resulta que la violencia En realidad es del Mexicali Les repito Es un ejemplo Ok Es un ejemplo Todavía Es un ejemplo Que la violencia Haya mucha violencia En Mexicali Y por eso Estados Unidos diga ¿Saben qué? Pues no visiten Ensenada Ni Rosarito Ni el Golfo de Santa Clara Ni Puerto Peñasco Pues no es justo Oye pues allá Poniendo el mismo ejemplo Que allá sea muy seguro Que en el mar sea muy seguro Pero que Mexicali tenga violencia Pues Estados Unidos No contempla eso Estados Unidos nada más dice Mira Hay violencia No viajes a México Entonces fueron a decir A Estados Unidos Que por favor No fueran específicos Y no dijeran Que en México era inseguro Más bien que detallaran Qué zonas en específico No debían visitar Aún así pues Estados Unidos Ahí sacó su comunicado Ni Colima Ni Guerrero Ni Michoacán Ni Sinaloa Ni Tamaulipas Deben ser visitados Por estadounidenses Que porque son muy peligrosos Por su parte En Estados Unidos Recordó que México Por varios motivos Es el principal destino De los estadounidenses Y recibió con amistad Y cordialidad La sugerencia de Torruco Pero nada más eso Fue solo una sugerencia Que aunque recibieron Con cordialidad Pues mejor le ignoraron Porque Pues mejor hay que tener A salvo a sus A su propio pueblo Pues bueno Al año llegan millones De Estados Unidos Con sus sabrosos dolaritos Y la violencia Nos está espantando Una gran cantidad De dinero Para que vean Que no nada más Es una cultura Que vamos a componer Un corridazo Vamos a dejarla pasar Que al cabo no pasa nada Que al cabo a mí No me va a pasar Si te pasa Si está espantando La inversión Si está espantando El turismo Hay que ser Hay que ser buenos Hay que ser bonitos Sobre todo con los turistas Porque ellos Nos traen mucho dinero A todos nosotros Miren vamos con otra Bonita canción Porque esta situación Se puso muy violenta Porque todavía siguen Más conflictos Fíjense Hay muchos refugiados Ha aumentado Cifra récord La cantidad de refugiados Que hay en el mundo Debido a la violencia Les platico tantito Sobre esto Regresando De esta breve canción También de Kevin Car Colapso No hay que colapsar Hay que mantenernos fuertes Regresamos Volvió Ah bueno 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 Pues como ven Comenten aquí Que opinan Que opinan De esto Está diciendo Estados Unidos Que hay lugares En México Donde no tienen Que viajar Sus turistas Que esto se hace Todos los años Todos los años Se hacen Y ya me voy a rendir Ahí está Bueno Ustedes estarían Escuchando la canción Se supone que no la deben Estar escuchando Así que le voy a bajar Esto aquí Tantito más Creo que Creo que estamos bien Bueno El caso Estados Unidos Todos los años Se emite esa alerta Todos los años Dice Saben que Mis ciudadanos No viajen A ciertas áreas Si viajen A otras Y es porque No es porque sean malos No es porque digan Ah es que México No No vayan a México Porque me caigo Orgo No es porque Como en México Tenemos tanta violencia Pues Estados Unidos Si dice Sabes que Es muy inseguro Que vayas a hacer Tus lugares Te voy a recomendar No ir a Colima Ni a Tamaulipas Ni a Sinaloa Ni a estos lugares Más peligrosos De México O sea si se afecta Hombre Porque la violencia Muchas veces No es contra ellos Sino contra nosotros Aún así pues se afecta Así que la gente No quiera No quiera ir a estos lugares Y por esa violencia Hay personas Pues que se intentan refugiar Aumentó un nivel Récord La cifra de refugiados Que hay en el mundo También por las guerras Es que no es nada más Por la guerra Se refugian también Huyendo de la violencia Como los de El Salvador Que huyen de los Mara Salvatrucha Y de las bandas Criminales O sea es Se está poniendo el mundo Un poquito feo Pero no se desanimen No se desanimen Se está poniendo tantito feo Pero también se puede arreglar Son piquitos Que vivimos de violencia Estamos evolucionando Pero vamos con sus comentarios Vamos con sus comentarios La calor Todo eso Hájeme para abajo Porque no sé en cuál me quedé Saludos Saludos desde Obregón Ajá Si llegaron a hacer eso No tenemos remedio Saludos desde Acaramo, Guanajuato De Melchor Rojas Saludos a Alicia NM Que se está reportando Y a Marcela Fabián presente Saludos Saludos Y Alexis ¿Por qué suena raro el audio? ¿Suena raro el audio? No sé No debería sonar raro ¿Suena raro? A ver, avisen ¿Suena raro? Los que están viendo esto Avisen, comenten ¿Suena raro el audio? ¿O suena bien? ¿Y cómo raro? ¿Cómo raro? A ver Y a Marcela Fabián presente Saludos Saludos Y Alexis ¿Por qué suena raro el audio? No, no suena raro No suena raro Ahí estamos bien Si se escucha bien Probando 1, 2, 3 Probando 1, 2, 3 Probando ¿Ven? ¿Se escucha bien? Igual si tienen alguna falla Pueden sintonizar la primera 1520 AM Pueden sintonizar la primera 1520 AM Desde su radio Póngale 1520 AM Y ahí vamos a estar O Descarguen MyTuner Radio La aplicación de su celular Y desde ahí también Nos pueden estar escuchando Colapso No hay que colapsar Mi gente No hay que colapsar Hay que mantener la fuerza En estos momentos difíciles De violencia Y donde ya nos están espantando El turismo Diciendo que no visiten Ciertos estados De nuestro hermoso México Todo México es bonito Todos los estadounidenses Que han llegado Todos los paisanos Cualquier otra persona Que llegue para acá Para México Se da cuenta que en realidad No es tan peligroso Como lo pintan las películas Es como en todos lados Si te metes con alguien violento Pues te va a pasar La violencia Te va a pasar Pero si estás Tranquilito hombre Si no estás molestando a nadie Como la canción De los tigres del norte De la frontera Aquí caen en lo suyo Mi hermano Si no te metes con nadie No tiene por qué meterse contigo Es así de sencillito Problema para nosotros Los comunicadores Que a veces la podemos regar Y andamos todos asustados Lamentablemente No lamentablemente Es una situación Bastante lamentable Pero no hay que colapsar Vamos a un breve corte comercial Y regresamos Hablando de los refugiados De esta violencia Regresamos Aquí a Radioactivos Con WhatsApp para acá Por la primera 1520 AM ¿Cómo era? Ahora sí ¿Qué opinan ustedes Mi joven Ah si no está regresando Voy a andar con sus saludos Y luego ya voy a Voy a lo más En lo que está comercial Les voy a poner otra vez Nada más Por puro morbo Por puro morbo Vean A la sobrina La sobrina De López Obrador Robándose un celular Una diputada Una diputada O sea Los diputados ganan muy bien Como para andarse robando celulares Vean esto Vean esto Esta la que se ve aquí Es la diputada De nuestro presidente Del presidente de México Fíjate Están peleando Como son los diputados Va alguien de otro partido A hablar Y van y hacen un escándalo Para que nadie lo escuche Para empezar Una estupidez Pero que nuestros políticos Hacen Hasta que no les pongamos Un semóforo Para poder Castigar A nuestros diputados Van a seguir comportándose Como así Así como simios Ah mira Ahí tiene el celular Tiene el celular del diputado Lo tiene en la mano Lo tiene en la mano Lo tiene en la mano Y vámonos Se lo embolsa La sobrina del presidente Una diputada Robando un celular En la cámara de diputados De ese nivel De estos políticos Vean nomás Vean nomás No hombre Y hasta parece Hasta parece Que fue planeado Porque si se fijan Miren Hay mucha gente alrededor No está haciendo nada Pero cuando van Como que a cubrirla Como a estorbar las cámaras Es cuando se echan Mira Ahí van Ahí van como para cubrirle todos Lo están cubriendo todos Y es cuando se echa el celular Una vez que se le echa la bolsa Ahora si se retiran Y cuando se retiran Voltean a ver la cámara Mira Ven Están volteando a ver la cámara O sea A lo mejor Y fue planeado Para robarle el celular Y a ver si le podían sacar algo Ahora si volvemos Radiamos estilo Claro que si Radiamos estilo Aquí con su amigo El WhatsApp Trayéndoles el chismecito Nacional e internacional Al igual que el local Y el estatal Para fingir ser más cultos Durante toda la semana Para parecer un poquito Más inteligentes De lo que realmente somos No, no es cierto Ustedes si son inteligentes Recuerden que nos están Sintonizando en su radio A través de la frecuencia 15-20 AM O descargándose la aplicación MyTunerRadio Desde su celular Desde ahí van a poder Escuchar la radio Donde quieran Busquen la primera 15-20 AM Y aquí vamos a andar De todas y puras Buenas Les hablaba de la Violencia La crisis de violencia Que estamos viviendo En el mundo Pues resulta Resulta y resalta Que se dio a conocer Que en 2022 Ya superamos El máximo histórico De refugiados Alcanzado el año anterior Hay gente que sale De sus países O incluso de sus ciudades Hacia otras Por la violencia No nada más por la guerra Obviamente la guerra Es la que da más refugiados De todos Pero también es por la violencia Por el crimen organizado Que por las bandas criminales Que si los Mara salva a trucha Hay muchos Muchos motivos Por los que la violencia Hace que las personas Se desplacen de un lugar a otro De acuerdo con el organismo De la ONU Durante los primeros Cinco meses de 2022 Se tiene registro De más de 100 millones De refugiados 100 millones de refugiados Hay países Que no tienen Esa cantidad de gente Hay países Que no tienen 100 millones de habitantes Pero hay 100 millones De refugiados Una cifra que Impulsada por los conflictos De la guerra en Ucrania Esta guerra Que está todavía en Ucrania Ya supera el número De personas desplazadas Durante todo el año pasado Que fueron de 89.3 millones O sea Ahorita tenemos 100 millones de refugiados Conflictos Persecuciones Violencia Y violaciones De derechos humanos Son los que provocaron Que en 2021 La cifra de refugiados Y desplazados internos Que son esas personas Que tal vez no salen del país Pero que si se mueven De un estado a otro Por la violencia que viven Aumentara por décimo año consecutivo Por lo que este colectivo Se ha duplicado Con respecto a hace una década Cuando apenas alcanzaba Los 43 millones Es decir Hace una década En 10 años Hemos duplicado Ya hasta más La cantidad de refugiados Que tenemos por la violencia Que estamos viviendo En el mundo Fíjense Siria Venezuela Y Afganistán Encabezan la lista Sobre la guerra de Ucrania Sobre los colectivos Que más refugiados Tienen Fíjense Siria Se fueron de refugiados 6.8 millones O sea salieron de Siria 6.8 millones Para refugiarse la violencia En Venezuela 4.6 millones Aunque sumando Los migrantes Superan los 6 millones Y Afganistán 2.7 millones Fíjense Venezuela Que ni siquiera hay guerra Que ni siquiera hay guerra Superan Afganistán Superan Afganistán Con 6.1 millones Contando también A los inmigrantes En cuanto a países De destino A los países A los que van Las personas A refugiarse Resulta que Turquía Sigue siendo El que más refugiados Acoge Con 3.8 millones En su mayoría Procedentes de Siria Es que Turquía Está cerquita de Siria Y pues para allá va Usted sabe que Siria Ha estado En crisis En guerra Con bombardeos constantes Durante muchísimo tiempo Turquía los está recibiendo Por eso sigue siendo El número uno Recibiendo refugiados Seguidos de Colombia Con 1.8 millones Principalmente venezolanos Los venezolanos Se suelen ir a Colombia Para refugiarse Pues de lo mal Que le están pasando Con la izquierda Ya saben Cómo es el comunismo Uganda 1.5 millones Procedentes de la República Democrática del Congo Y Pakistán Recibe a 1.5 millones De afganos El quinto lugar Se sitúa En primer El primer país Desarrollado de la lista Que es Alemania Con 1.3 millones Según el informe O sea Resalta que el 83% De los refugiados En el mundo Casi uno de cada 10 Son acogidos En países en desarrollo Es decir Que la mayoría De los países Que reciben inmigrantes No son los mejores países Que tienen toda la capacidad De hacerlo Los que mejor les va Los que ya tienen Todo desarrollado Los que ya tienen Escuelas y refugios No, no, no Suelen ser países Que están al lado De países que tienen problemas Como estas caravanas De inmigrantes Que estamos teniendo También aquí en México Que vienen de Venezuela De Nicaragua Del Salvador Pues son países vecinos Son países que están Cerquita de México No pasan por México Porque ellos quieran Pasan por México Porque en primer lugar Quieren ir a Estados Unidos Y en segundo lugar Si no están ahí En El Salvador En Nicaragua En Venezuela Pues al menos Quieren estar en un país Que sea un poquito mejor Que el suyo Y al Chile Pues México Si es un poquito mejor La verdad Es un poquito mejor Entonces Mejor me refiero A las condiciones De vida En comparación Del estilo de vida Que tienen Que muchas veces Allá también Tienen mucha delincuencia Que tienen bandas criminales Como los Mara Salvatrucha Y están buscando Huir de la violencia Y vienen para México Vean nada más Buenas sombras Se arriman Porque luego aquí Se dan cuenta Imagínate venir De El Salvador Y acabar en Tamaulipas No manches No pero si no funciona Bueno en fin En fin La mayoría de los países Que están recibiendo refugiados Son países Que los tienen a un lado No países que están mejor preparados Para hacerlo Y en medio de la crisis de refugiados Fíjense que China China Ya presentó su apoyo A Rusia En esta guerra Donde Rusia Está apoyando Rusia está invadiendo Ucrania China ya dijo Que ellos van a apoyar A Rusia En todo lo que haga falta Por este bloqueo económico Que le están haciendo a Rusia También por la guerra Que está provocando Porque lo están castigando Varios países Están dejando de negociar Con Rusia Incluso establecimientos chiquitos Como Starbucks Y así cierran en Rusia Como en protesta Pues China dice No pues yo voy a comercializar Con Rusia Rusia es mi amigo Rusia tiene razón Y yo voy a apoyar a Rusia Y Estados Unidos Estados Unidos Ya se proclamó diciendo Hey China Cálmate No apoyes a Rusia En esta guerra No estés del lado equivocado De la historia Fíjense Estados Unidos Diciéndole a alguien Que no apoye a guerra Y que no esté Del lado equivocado De la historia Con qué autoridad moral Con qué autoridad moral Aunque en esta ocasión Tiene razón Rusia no debería estar Invadiendo Ucrania Pero bueno Hay una crisis Una enorme crisis De refugiados Más de 100 millones De refugiados Aún cuando hay países En el mundo Que ni siquiera tienen Esa cantidad de población 100 millones de refugiados China apoyando a Rusia En esta guerra Que aún continúa en Ucrania Y Estados Unidos También metiendo las manos Como siempre Pero miren Vamos a una bonita canción Vamos a una bonita canción Para relajarnos Vamos con los Apsom Y regresamos Regresamos Hablando sobre Cómo no nada más Están persiguiendo Otras personas La violencia Sino también A comunicadores Como Julian Assacks Julian Assacks Que es el fundador De Wikileaks Que ya lo quieren Encerrar también En Estados Unidos Por sacarle Sus trapitos Al sol Vamos primero Con los Apsom Y regresamos Con toda la información Aquí en Radioactivos Con Whatsapp Para acá Onda Del dedos Ah siempre se va a escuchar Tantito eco Hasta que alfombremos Tantito aquí El estudio Por eso lo tengo Con este micrófono Para que no se escuche Tanto eco Pero aún así Pues alcanza a rebotar Tantito y se escucha Pero es mínimo Es mínimo Dice Ya días después Vamos a mejorar Aquí el estudio Con estas como alfombritas Para que no haya Tanto rebote de eco Hola buenas tardes Que opinas De que quieren Volver a modernizar La caseta Del puente Río Colorado Dice Abraham Vasquez Miranda De hecho vamos a hablar De eso Regresando de la canción Y del corte Vamos a hablar de eso Saludos Dice Antonio Flores Saludos Antonio Pues si fíjense Van a remodelar Van a Quieren remodelar Otra vez Otra vez Quieren remodelar Las casetas Del río Colorado Aquí tengo la imagen Del río Las casetas Del río Colorado Otra vez Parece que cada que Entra una nueva administración Yo digo que Ha sido Suponiendo Poniéndome El sombrerito negro Y suponiendo Cosas malas Supongo que debe ser Un negociazo Para quien entre Remodelar esas casetas Porque las remodelan Durante todo el sexenio Del nuevo gobierno Que entre Ahorita vamos a hablar Al respecto Ah no sigue la canción También sigue la canción Pero si Yo me acuerdo Yo incluso hice un video Sobre eso del puente San Luis Que Sobre las casetas Que las estaban remodelando Que se estaban tardando Un montón Y al final Pues miren lo que dejaron Son las casetas normales No era para hacer tanto show Ni para tardarse 6 años en construirlas ¿Verdad? Se acuerdan que cuando pasábamos De aquí San Luis a Mexicali Habían las casetas Estaban todas Eran como de cartón Así todas feas Donde los tenían por mientras En lo que Hacían estos trabajos Que había un problema Con la constructora Que si de allá Que si fantasmas Son empresas fantasmas Que si no sé qué tanto Mi dinero ya le habían metido Se armó Se armó un escandalazo Y luego yo le saqué Un video a la gobernadora En aquellos tiempos De Claudia Pavlovich La gobernadora anterior Que tuvimos antes De aquí de Durazo Sacándole como estos Pues Este mal trabajo Que estaban haciendo ahí Que estaba dando mal hablar Estaba dando mal Mal ojo Mal espina Mal espina estaba dando Pues lo van a volver A remodelar Yo creo que Les va a faltar Algún foquito o algo Así que otros 6 años Regresamos Fue en un café Así es Fue en un café Donde yo te conocí Les estaba hablando De esta crisis De refugiados Que tenemos Esta crisis De más de 100 millones De refugiados Hay actualmente en el mundo Debido a la violencia Y entre ellos También hay comunicadores Hay comunicadores Como es el caso De Julian Assange Julian Assange Para que no lo sepa Fue quien liberó Aquellos videos Los han de recordar Ustedes Que estuvieron En algún tiempo Incluso en todos Los noticieros Del mundo Resulta que Julian Assange Hackeó A Estados Unidos Por ponérselas Así resumida Y fácil Hackeó a Estados Unidos Y liberó Un montón Liberó un montón De documentos Confidenciales Sobre Estados Unidos En sus guerras Casi 700 mil Documentos mil Militares Y diplomáticos Estadounidenses Fueron los que filtró En 2010 700 mil Y los liberó Todos Entre ellos Venían videos De los bombardeos Que hacían Con sus drones Que muchas veces Resultó que los estadounidenses Estaban cometiendo Estos crímenes de guerra Que desde los drones Les disparaban a civiles Y se reían Se escuchaban los sabios Como se reían Disparándole a civiles Desde sus drones Y como se despedazaban O sea videos Bastante grotescos Pero no es grotesco Compartir ese video Como información Con el mundo En el caso de Julian Assange Era grotesco Que Estados Unidos Estuviera cometiendo Estos crímenes de guerra A Estados Unidos No le gustó Así que lo que hizo Fue perseguir a Julian Assange Por haber revelado Estos documentos Julian Assange Tuvo que viajar Por el mundo Para refugiarse En otras partes Para que no lo pudieran Atrapar Porque incluso Tenía amenazas de muerte Por altos mandos De Estados Unidos Imagínense Imagínense revelar Estos videos De Estados Unidos Crímenes de guerra De Estados Unidos Olvídate Es la potencia mundial Te andas buscando Por todos lados Julian Assange Estaba en un consulado Con Rafael Correa Con el presidente De un país latinoamericano Pero lamentablemente Ya fue arrestado Julian Assange Y ya lo están queriendo Extraditar a Estados Unidos Él teme por su vida Su esposa Y abogada Dice que Julian Assange No ha hecho nada malo No ha cometido Ningún crimen Y no es un criminal Es un periodista Un editor Y está siendo castigado Por haber hecho su trabajo ¿Qué opinan ustedes? ¿Julian Assange Es culpable? ¿Es culpable Por haber filtrado Más de 7 mil documentos Clasificados de Estados Unidos? ¿Hizo algo malo realmente? ¿O realmente Nos está liberando La información Que todos deberíamos poseer? ¿Todos deberíamos tener Toda la información Que podamos? ¿O si deberían Si deberían Bloquearnos Cierta información A la gente? ¿Es una víctima O un criminal? Yo creo que es una víctima Hace falta A veces Fíjense que pésimo consejo Es que la ley No siempre es sinónimo De justicia A veces Si nos quieren Ocultar información Como ha estado Haciendo nuestro gobierno Que oculta Clasifica información Durante 5 o 7 años Que por seguridad nacional Como las vacunas No quieren decir A quién se las compraron Cuánto costaron No quieren revelar No quieren revelar temas Del colapso Del metro En Ciudad de México O sea Se guardan información Para protegerse ellos Como políticos Y poder seguir ganando elecciones Y hacer su disparate Por todo México Se burlan de nosotros De esa manera Yo creo que los periodistas Hacen un gran trabajo Y Julian Assange Es ejemplo De un periodista Que tuvo en sus manos La capacidad De revelar contenido Bastante sensible Sobre Estados Unidos Y con toda la ética periodística Liberó absolutamente Todos los documentos Él no es un criminal Es un héroe Está siendo perseguido Y muy probablemente Voy a tener un juicio En Estados Unidos A ver cómo le va Pero no nada más Hay violencia en el mundo También aquí en el Golfo De Santa Clara Hubo algo impresionante La gente salió A correr a los de la Guardia Nacional Tenemos aquí toda la noticia Se las comento Regresando a este breve corte comercial Y regresamos a Redactivos Con WhatsApp para acá Hasta un breve corte comercial Vamos a ir regresando Les platico la noticia Y luego todo lo demás Vamos a bajarle aquí Ahora sí Aquí estamos Vamos a leer sus comentarios también Gracias a todos los que están comentando A todos los comentarios A todos los de la Buena Vibra Mira Paloma Las carreteras deberían renovar En vez de la caseta Pobres amortiguadores No, y sí Saludos Paloma De hecho Los recursos del puente De San Luis Los usan Los usan Aquí viene ¿Cuánto era? Creo que el 56% Lo que nos toca a nosotros Aquí dice En mayo Bla, bla, bla Ajá 54% De los ingresos anuales De la caseta del puente Nos toca San Luis Río Colorado El 30% A Puerto Peñasco El 16% A Sonovita Por ser parte de la región Es la más económica De todo el país Pero más que nada El dinero Los recursos Se utilizan para el valle local En concreto Para las carreteras rurales O sea Es lo que utilizan Para la caseta del puente de San Luis Para allá se van los recursos Pero así Están destrozados De todas formas Como que no les entra el dinero Pero la quieren renovar otra vez Pero no, ahorita les voy a traer Voy a leer sus comentarios Y luego voy a ir con Lo del cateado del golf Así que comenten Ahí todo lo que tengan Vean Esto ocurrió en el golf de Santa Clara Lo que están viendo Es el golf de Santa Clara Uy Déjenme silencio aquí Ay, cómo silencio esto Cómo silencio esto No, sé cómo silencio esto Ahí está, ahí está Ya, ya lo silencio Muy bien Vean Empezamos Regresamos aquí a Radioactivos Con Guazapraca Con el chismecito local Nacional, internacional Sigue, sigue El chismecito local Resulta que aquí En el golfo de Santa Clara Resulta que en el golfo de Santa Clara Los pobladores salieron furiosos Pero mira que Bastante furiosos Hay un video incluso de esto Porque la Guardia Nacional Acusan los pobladores Están haciendo cateos Sin permiso Sin presentar documentos En donde además Se roban cosas Acusan los pobladores ¿Qué pasa? Surgió un video Un video que ahorita Está rondando en redes sociales De cómo la Guardia Nacional Estaba paradas Al parecer haciendo un cateo También Otro de esos famosos cateos Y el pueblo Los pobladores del golfo de Santa Clara Salieron a la calle Salieron a la calle en turba Para correr A todos los de la Guardia Nacional Obviamente los mandaron Bastante lejos Como es bien Bien sabido Cómo lo hacen Los residentes del golfo de Santa Clara Los pobladores del golfo de Santa Clara Explotaron Ante estos cateos Acusándolos de que eran Unos criminales Unos ratas Unos corruptos ¿Qué pasa? Uno de los soldados Comenzó a grabar A los pobladores Con su celular Y eso prendió La mecha Varios hombres del pueblo Le intentaron quitar El celular al soldado Pero este retrocedió Eso en lugar de calmar Las cosas Encendió más A los habitantes Los habitantes Salieron corriendo Atrás de él Lo corretearon El soldado Tuvo que salir corriendo A una de las unidades De la Guardia Nacional Mientras los demás Los pobladores Le decían Ándale Dispáranos pues Dispáranos Estaban así de enojados Que los estaban tratando A dispararles El pueblo enojado No deja de decirles Que si le van a jalar Que le jalen a la pistola Refiriéndose pues A que le disparen Y pidiéndoles La orden de cateo Porque ya se han robado Cosas antes Acusan ellos Los ánimos Van subiendo de tono Hasta que en otro video Se puede ver Como los pobladores Les arrojan piedras A los carros De la Guardia Nacional Les arrojan piedras Pues resultando Pues con daño Los vehículos Porque los quieren correr Del lugar Fíjense Los golpean No, no los soldados A los habitantes Los habitantes Están empujando A los soldados Uno de los soldados Los está grabando Los habitantes salen Corriendo a persiguir Al soldado El soldado va con sus compañeros A intentar defenderse Al parecer uno que está Arriba de la unidad No les apunta con un rifle Pero toma el rifle Lo toma sin apuntarles A lo que esto provoca Que los mismos pobladores Del Golfo de Santa Clara Ligan A ver, jálale pues Si le vas a jalar Jálale Porque aquí somos puro pueblo Le están diciendo Somos puro pueblo Ustedes no tienen orden Muéstrenme el orden de cateo Y nunca se la muestran En el video Nunca sacan un documento Nunca sacan nada Lo bueno Lo bueno Es que los soldaditos Los soldados Y los de la Guardia Nacional No responden Con más agravios Los agravios del pueblo No respondieron con armas No respondieron con golpes Al contrario Incluso se alejaron Se alejaron de los mismos pobladores Intentaron guardar distancia Pero los pobladores Eran bastantes Les hacen trifulca Los rodean Y comienzan a dañar Las mismas unidades De los de la Guardia Nacional Miren Los soldados No tienen permiso Para andarle disparando A la gente Obviamente Ni tampoco para dañarlos Se supone que están aquí Para protegernos Entonces cuando la gente Comienza a hacerse las de todos Cuando la gente Los empieza a insultar O incluso los empuja O algo Ellos no pueden hacer nada No se pueden defender Ante el pueblo Se supone que nada más Se pueden defender Ante los mismos Carteles Ante el crimen organizado La Guardia Nacional Pues supuestamente Está para contener Igual para ayudar Pero los habitantes Del Golfo de Santa Clara Están acusando Que en realidad Están haciendo cateos Sin permiso Y por eso Los están corriendo Del mismo poblado Del Golfo de Santa Clara ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo la ven? Yo la veo bastante dura Porque es verdad Es verdad Que a veces El abuso de poder Se puede dar Se puede dar Digo lo vimos En ejemplos tan sencillitos Como el de Lacanti Eran guardias de seguridad Y hasta le sacaron el ojo A lamparazos a alguien A golpes O sea Por tantita autoridad Que te den Si no estás capacitado Para eso Si puedes caer En ciertos abusos De autoridad Están acusando A los de la Guardia Nacional Que en el Golfo de Santa Clara Estaban robando casas Organizando cateos ilegales No han presentado pruebas Pero están los videos Donde el poblado Ya lo están corriendo Están corriendo A los de la Guardia Nacional Del poblado del Golfo de Santa Clara Las opiniones se dividieron Entre quienes definen A los soldados Diciendo Ah mira Pero luego van a andar De llorones Pidiendo más soldados Que porque tienen Mucha delincuencia Y otros Dándole la razón al pueblo Diciendo Miren Es verdad Abusan de su autoridad Se están robando las cosas Están haciendo cateos Y así no deben ser las cosas Hay que hallar un punto medio Como siempre digo No hay que irnos a los extremos Es verdad Que si puede haber Abusos de autoridad Por parte de personas Que tengan poder Pero también es verdad Que como pueblo No tenemos que actuar Como turbas enfurecidas Queriendo linchar a la gente Ok vamos a un punto medio Si se está actuando mal Si las autoridades Están haciendo mal su trabajo Hay que denunciarlas Hay que Claro hay que actuar Hay que salir a las calles Hay que enfrentar a las autoridades Pero no golpeándolas No agrediéndolas No lanzándole piedras a las unidades Hay que hacerlo de manera tranquila Porque o si no De ahí se pueden agarrar Se pueden agarrar Y dicen Oh es que el pueblo es violento Es que el pueblo son malos Que no sé qué tanto Y al final lo que tú quieras hacer Pues ni lo escuchan ¿Por qué? Porque saliste a agredir En lugar de salir a resolver los problemas Recuerden que la violencia Aunque yo no creo en ella No soy partidario de ella Bueno más bien Aunque yo no soy partidario de la violencia Sé que funciona En algunos casos En estos casos no Los casos en que la violencia funciona Son muy específicos Y muy cuidadosos de aclarar En este caso no Aunque recordemos que el Estado Es el que tiene el monopolio de la violencia Son los que tienen monopolio De los policías Que te pueden disparar O de los agentes estatales O de los soldados En caso de que tú hagas algo Que amerite esa acción Que amerite esa respuesta Nadie más Se supone que te puede andar disparando Entonces hay que tener cuidado Son gente armada Se supone capacitada Que si bien Están haciendo De lo que lo están acusando Que si están haciendo Esos cateos ilegales Pues hay que denunciarlo Ante las autoridades Incluso Me ha tocado Que mucha gente dice Si hay un policía corrupto ¿A dónde voy? Ni modo que a la policía De hecho sí De hecho lo que debes hacer Si un policía te está molestando Háblale a la policía La policía te va a proteger De todas formas O sea No es como que toda la policía Vaya a ser corrupta Lo mismo con los soldados Lo mismo con cualquier agente de gobierno No les va a gustar Ellos no tienen trato Con absolutamente Todos los que trabajan En el mismo ramo Si están haciendo algo mal Denúncialos Pero no los agredas Porque entonces tú también Quedas mal Y al final Pues se arma un quilombo Como se armó aquí En el Golfo de Santa Clara Son dos días Donde la gente estaba Pues sobre los Sobre los mismos soldaditos Miren y además Además La violencia sigue Porque San Luis Se mantiene en rojo En delito de la violencia Intrafamiliar Fíjense Somos uno de los municipios Con más violencia Intrafamiliar de Sonora Eso es un O sea Nos debería dar vergüenza ¿Cómo puede ser? No estamos Siempre estuvo mal Pero aún así Bueno decirles No estamos en los tiempos de antes Donde incluso se veía Como si estuviera bien Que nunca estuvo bien Golpear a la ama de casa No golpear a la esposa Pues resulta que en San Luis Estamos en semáforo rojo 106 casos Hemos tenido En lo que va del año 2022 106 casos De violencia intrafamiliar En San Luis, Río, Colorado ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos hace falta? ¿Nos hace falta castigos Más severos? ¿Nos hace falta Que el pueblo Así como en el Golfo Salgamos a la calle A linchar a cualquiera Que haya golpeado a su mujer? ¿Qué hace falta? Hay que estar atentos A los signos de maltrato ¿Ok? Ciertos comportamientos Actitudes Comentarios U omisiones Son manifestaciones De la violencia de género Si tu pareja te ignora Te desprecia tus sentimientos Con frecuencia Te ridiculiza Te insulta Te desprecia Que desprecia a las mujeres En general Porque normalmente Esta violencia intrafamiliar Se da en ambos sentidos Tanto de hombres a mujeres Como de mujeres a hombres Pero normalmente Lamentablemente Más comúnmente Se da de hombres Hacia las mujeres Si te agreden físicamente Busca ayuda Llama al 911 Llama a alguien de confianza Necesitas salir de ahí Y tú no eres culpable De ser violencia De ser víctima de violencia ¿Ok? Tú no eres la culpable Busca ayuda Y créeme Todos los que estemos en la calle Si sales gritando ayuda Todos Todos nos la rifamos Y te vamos a defender Salí un río colorado Con 106 106 casos De violencia intrafamiliar Y fíjense Son las que se denuncian ¿Eh? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cuántos casos más hay Que ni siquiera se han denunciado? Está color hormiga Esto está bien gacho Miren Miren Vamos ahora A ver qué tienen que decir ustedes Vamos con sus comentarios Porque la última vez Se los quedé debiendo Ustedes se están reportando Bastante aquí Les quedé debiendo los saludos Se está conectando Michelle Álvarez Saludos Que nos manda saludos Es por el calor Somos de sangre caliente Dice Alberto Luna Es verdad Somos de sangre caliente Y pues el calorcito Nos hace actuar corriendo Hasta los militares Saludos a Maricruz Astorga Que también se está Comunicando con nosotros A Ortega Ramos Que dice que aquí en Obregón También hay una gasolinera Que también hace eso De comprobarte los litros completos A Lilia Corona Que está mandando saludos Saludos desde Ciudad Obregón Dice Ortega Ramos Saludos a todos Saludos a Santo Díaz A Carlos Arviso Dice hermanos De aquello O de la cotorriza De lo que quieras Si llegaran a hacer eso Van a restar Van a arreglar la pompa Para que salgan litros De muestra Y luego la falsa Fíjense en esta noticia Que les estábamos dando Donde hay lugares Donde te comprueban Te comprueban Que se debería aplicar También aquí en Sonora Antes de echarte la gasolina Te comprueban Que sean los litros completos Dicen que la van a hallar Sus mañas Uno que van a hallar Sus mañas Para primero Los dos litros Salgan completos Para demostrarte Y lo demás Ya te va a salir Incompleto Para todo de mañas Pero hay que confiar Hombre Saludos a Melchor Rojas Desde Acámbaro Guanajuato Hasta allá nos están Escuchando Saludos hasta allá Saludos a Alicia Presente Dice Marcela Fabián Alexis Lerma También saludos Que es el vecino Por ahí anda A Heriberto López Saludos Guasa En México te roban Por dinero En Estados Unidos Por diversión O lo que era Te matan Dice Sofla Así es Lamentablemente A veces no hay un por Que hacen las cosas Simplemente sucede Por como está la ciudad Como está el país Cecilia Rascón Dice que se escucha bien Gracias Abraham Vázquez Miranda Dice Hola buenas tardes Que opinas De que quieren Volver a modernizar Las casetas Del puente Río Colorado Si ustedes no saben Van a remodelar Otra vez las casetas Que van al puente De Mexicali A San Luis Río Colorado La anterior administración Yo hice un video Hablando al respecto Cuando Claudia Pavlovich Era nuestra gobernadora Pues tal parece Que es un negociazo Es un negociazo Andar remodelando Esa caseta Porque yo las veo Completitas Yo no veo Que les falte nada Están bien funcionales No sé que lucecitas De navidad Les quieran poner No sé que les quieran Arreglar Pero dicen que Las van a remodelar Y pues nos va a costar Au Nos va a costar Una buena feria Me acabo de morder La lengua gente Las van a remodelar Y nos van a Nos va costando Una feria Quien sabe Quien sabe Si sea un buen negocio Para que cada año Año tras año Gobierno que entre Las quieren remodelar Ojalá Si lo hacen No se tarden Los seis años Que se tardaron Con Claudia Pavlovich Con nuestra anterior gobernadora Ojalá este gobierno Lo haga bien Y si no Pues ahí vamos a andar Ya saben que La administración anterior Les dediqué un videito Pues ahí vamos a andar Bien en el pendiente Para que no haya otra vez Estas cosas oscuras Dentro del negocio De andar remodelando Cosas de gobierno Saludos Antonio Flores Que también se está reportando Y Paloma dice Que las carreteras Deberían renovarlas En vez de la caseta Pobres amortiguadores De hecho por la caseta Más del 50% Le toca a San Luis Y el recurso se va A las carreteras rurales Que no se nota A decir verdad No se nota Pero se supone Que para allá va Saludos a Isabel Barcelo Que se está comentando A William Acevedo A Marcela Fabián Pero recuerda Que también los pobladores No son peritendulce Tienen cola que le pisen Dice Marcela Fabián Sobre estos pobladores Del Golfo de Santa Clara Que corrieron A la Guardia Nacional La están corriendo Porque acusan ellos Que la Guardia Nacional Está haciendo cateos Sin permisos Coco está también reportando Hola como estás Dice Chale Buenas 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 Pues bueno mi gente Se nos fue la hora Se nos fue la hora Bastante rápido Fue un placer Poder leer sus comentarios Ya se las debía Obviamente quedó Mucho más chismecito Del que se van a estar Enterando en estos días De todas formas Los vemos de lunes a viernes De 2 a 3 de la tarde Aquí en Red de Activos Con Guasapraca Fue un placer estar con ustedes Gracias por habernos acompañado Durante toda esta hora Y quédense Que aquí tenemos Pura música De todas Y puras buenas Nos vemos la siguiente semana Disfruten su viernes Si se portan mal Inviten Pero no hagan cosas malas Que parezcan buenas Y aguas con los guardias Que andan con todo Regresamos aquí a Red de Activos Con Guasapraca El lunes Así que nos vemos Gracias Diviértanse Bueno Eso es todo Miren si alcancé A leer sus comentarios Ya se las debía La otra vez No los había En el anterior No los había leído Pues gracias a todos Los que estuvieron comentando Gracias a todos Los que le dieron amor Al video Que le dieron Un superosísimo like Y gracias a todos Porque ya sé Que ya compartieron el video Ya sé Que ya lo compartieron Para que más gente Se entere de Radioactivos Con Guasapraca Y estemos todos informados Y seamos una comunidad Chingona Ahora lo puedo decir Porque Ya no estamos en radio Ahora estamos nada más En el en vivo Así que Gracias a todos Los que estuvieron ahí comentando Gracias a todos Por estar presentes Gracias a todos Por sus buenas vibras Sus comentarios Eso me anima muchísimo Y compartan Compartan el video Ya después Pues vamos a iniciar La semana con todo Hay muchos proyectos Vamos a traer empresarios Para entrevistarlos aquí A cabina No nada más Yo también Hilario de los picones El compa Pepe Varios Vamos a estar haciendo Ese contenido aquí Hay muchas noticias Gracias